La primera vez que me subí al escenario de Sandy, dije, gracias que me perdonaron por no ser Sasha. No honra este momento que tienes. Por ejemplo, vaselina. Vaselina para mí ha sido uno de los regalos más maravillosos que me ha dado la vida. Una oportunidad divina que me ha dado Eric Rubin y Alex Ho. Y empezó todo en un desayuno. Me dijo Eric, oye, te quiero invitar a desayunar porque te quiero proponer algo. Y yo, bueno, fuimos a entrenar a Comando, por supuesto. Claro. Pero es que al final, te digo, es parte de lo que nos está uniendo como personas. Y yo lo veía seguido así, pero no intercambiábamos como mucha información hasta que me dijo, ven, quiero desayunar para platicarte algo. Fíjate que voy a montar vaselina. Y yo, guau, pero con timbiriche. Y yo, guau, me encantaría que vinieras a ser parte, pero tengo el papel de chacha. Y yo, Eric, aunque tú me pusieras, de la señora que limpia los rines del coche, yo jugaba contigo. O sea, qué padre ser parte, no solamente de un musical icónico, sino de la nostalgia, pero también de un encuentro tan maravilloso como este. Y ya. Yo estaba súper feliz con mi papel de chacha. Dije, hola, bailarina, voy a bailar. Me dice, vamos a ver si lo hacemos más en el papel. Le digo, no, no es necesario. O sea, con lo que me toque hacer, soy muy feliz. Fíjate la humildad, de verdad. Es que venías, pero venías de hacer Roxy, Chicago. Estuviste en Jesucristo por Estrellas. Estaba en Mentiras. Se me escapa. O no puedo levantar. O no me puedo levantar. A ver. Pero es que estaba Jair, estaba Calimba, estaba obviamente los Timbiriche, Angélica Valle. O sea, es como ven a jugar con nosotros, ¿no? Y todos vamos a, o sea, los Timbiriches son la parte esencial de esto, ¿no? Claro. No somos los demás. Nosotros vamos a vestir un evento, un reencuentro desde la nostalgia y a que ellos nos presenten su público de hace 40 años y a realmente abrazar lo que significa vaselina para Timbiriche. Entonces va pasando el tiempo. De alguna forma no coinciden con que Sancho está en otro momento. No puede. Y me dice, oye, go, felicidades, eres Sandy. Y yo, no, te equivocaste, yo soy chacha. Me dice, no, vas a ser Sandy. Y en eso me escribe Benny, un WhatsApp. Hola, Sandy, soy Dani. Mucho gusto. Y yo, o sea, sí, no, no. O sea, fue un momento, muy cañón para mí y con una sensación un poco agridulce, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una oportunidad maravillosa, es un voto de fe muy grande, pero también yo estaba en un lugar que no me correspondía en ese momento. Ante el público. Pero tú sentías eso. Sí, porque de pronto también cuando se anunció, obviamente había una ola de comentarios y de cosas. y la primera vez que me subí al escenario de Sandy, dije, y me bajé al escenario y la gente me aplaudió. Dije, gracias que me perdonaron por no ser sasha. Fue un comentario que salió así de corazón, ¿eh? Tampoco ni me victimizo ni nada porque sé de lo que soy capaz y trabajé muy duro para poder estar a la altura de este papel y poder hacerlo también inolvidable para mí, ¿no? Pero el primer día inconscientemente me bajé y dije, qué bueno que no me abucharon, ¿no? Qué bueno que me perdonaron no ser sasha. Y luego dije, sí, pero también estás en un lugar que has trabajado toda tu vida, ¿sabes? Son estas cosas que de pronto te juega la mente. Es la mente y es la mente. Y está bien. Pero debemos de creernos la María. Pero está bien entender el proceso, ¿sabes? Por eso lo comparto porque a lo mejor mucha gente va a decir, es una cosa que pasó por mi cabeza. La verdad, no te miento. Sí, dije, ay, qué miedo, qué terror, ¿no? Porque Sa es una mujer hermosa y se ha ganado un lugar precioso y es parte esencial de esta apuesta, ¿no? Y tengo la esperanza de algún día ser público y poderla ver, compartir con sus compañeros esta experiencia tan maravillosa que están viviendo todos, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, me siento muy parte de, ¿no? Tengo unos compañeros generosos, tanto Mariana como Diego, como Eric, como Benny, me han hecho sentir tan en casa a mí y a todos los aliens. A todos. Los digo aliens los que no formamos parte de este musical hace 40 años, pero que hoy en día somos adoptados muy cercanos de la familia y que nos han presentado a su público, que nos han acercado a la nostalgia y que nos han abrazado como una nueva familia que ahora existe gracias a este encuentro que hemos tenido día con día con el público como una cuestión única e irrepetible. Entonces, estoy rayada, estoy feliz, estoy echándole muchas ganas, pero no se me olvida que tengo que hacer honor a Julissa, que tengo que hacer honor a Angélica Vale, que fue Sandy, a Charlene, a Aidan Castillo, a Olida Antonyón, a la misma Sasha, a Thalía, a Paulina. O sea, mi esfuerzo está en hacer honor a todas las mujeres que vinieron antes de mí a darle vida a un papel tan icónico como Sandy. por la misma